Pues yo voy a presentar parte de lo que es mi tesis que se titula modelos de representación LGBTI más en las ficciones y respuestas de las audiencias adolescentes un contraste cross culturales. Esta tesis es dirigida por la doctora María Teresa Soto de la Autónoma de Barcelona y la doctora Beatriz González de Garay de la Universidad de Salamanca. Esta tesis es parte de un proyecto I más D que se titula representación LGBTI más en la ficción seriada española y su eficacia en la reducción de prejuicios por orientación sexual e identidad de género que es financiado por el Ministerio de Ciencia y Innovación de España. Los tres objetivos principales de esta tesis es primero, identificar las respuestas a la representación de las personas LGBTI en las ficciones disponibles en España y a nivel internacional, especialmente por audiencias jóvenes, es decir, adolescentes. Y el segundo es determinar en qué medida esas características de representación se relacionan con los prejuicios por identidad de género, orientación sexual y así como con su reducción. Y el tercero es establecer un contraste cross cultural para ver de qué manera influye también en la reducción de prejuicio dependiendo el contexto cultural de los jóvenes. Esta tesis aún se encuentra en una fase preliminar que es la revisión bibliográfica y la redacción del marco teórico. Se han revisado principalmente estos temas que son representación LGBTI en la ficción audiovisual, recepción y percepción de estas representaciones, la historia queer y el origen de la homofobia, identificación y adolescencia, así como prejuicio y su reducción. Entre los autores destacados de esta revisión bibliográfica, por supuesto que se encuentran parte del equipo que forma el proyecto I+.D., como la doctora María Teresa Soto y la doctora Beatriz González de Garay. Bueno, si bien no hemos tenido un acercamiento metodológico en la tesis como tal, me gustaría presentarles lo que hemos hecho en un primer artículo que se encuentra en revisión por la revista Comunicar. Este artículo se hizo con la doctora María Teresa Soto y se titula We deserve better adolescence perspectives of the portrayal of LGBTQ plus characters in fiction. El objetivo principal de este artículo fue identificar las actitudes de los adolescentes hacia las representaciones LGBTQ más en las series de ficción, tanto en video bajo demanda y televisión. Se buscaba responder a dos preguntas de investigación principalmente. Una es qué tipo de representaciones LGBTQ más prefieren y necesitan consumir los adolescentes en la ficción audiovisual, especialmente las series de ficción y cuáles son las actitudes de los adolescentes hacia las representaciones LGBTQ más que están disponibles en estos productos. En el método se utilizó una aproximación de fenomenología interpretativa, que bueno, este sirve para dar interpretación a experiencias cotidianas y atribuirlo a sus significados. Además, este método ya ha sido utilizado para observar otras experiencias LGBT con más y bueno, su principal intención es analizar libremente los comportamientos, conocimientos y emociones que surgen como respuestas a preguntas de investigación abiertas y exploratoria. Para la recolección de datos se hicieron cuatro focus groups online con cinco participantes en los que se encontraban adolescentes entre 16 y 21 años de diferentes áreas de España. Principalmente se les preguntó sobre sus gustos y lo que no les gusta de las representaciones actuales LGBT y por qué. También se les preguntó qué representaciones LGBTQ más les gustaría ver en las series de ficción y cómo sería una representación adecuada de personajes LGBT en las series disponibles. Bueno, para el análisis de datos se aplicó un análisis temático a las transcripciones de estos focus groups y bueno, lo que permite el análisis temático es que a partir de las experiencias cotidianas o de experiencias espontáneas se puede hacer una lectura textual de los datos, identificar los principales temas que surgieron a partir de esa conversación y por lo tanto dar una interpretación de contenido y por lo tanto dar una interpretación de contenido y estructura a la información recabada. Esto se procesó a través del software Atlas TI en el que se insertaron todas las transcripciones de los focus groups y fueron destacando Y bueno, entre los principales resultados fue que los adolescentes establecían que se necesitan representaciones más variadas y menos estereotipadas de los jóvenes LGBTQ más en las series de ficción. También que se necesitan personajes que se integren orgánicamente a la cotidianidad y con personalidades complejas y tampoco que dependan únicamente de su orientación sexual o de su identidad de género para que sea un personaje dentro de las series. La conclusión general, bueno, fue que los jóvenes compartieron que más bien lo que se alcanzó a través del análisis de todos los resultados es que una representación de personajes LGBTQ más que estén más apegados a la realidad que viven los adolescentes puede conectar mejor y contribuir personalmente en el desarrollo de este público. Para la recolección de datos y para formar los focus groups, lo que se hizo fue que los investigadores posteamos en redes sociales. O sea, se buscó crear este efecto un poco bola de nieve en el que cada quien posteó a través de redes sociales que se solicitaban jóvenes entre 15 y 18 años. Pero bueno, tuvimos que ampliarlo un poco más porque este segmento previo a los 15 años es un poco más difícil, ¿no? Subimos un poco el rango de edad y bueno, así fue como empezamos un poco a tener más movimiento. Entonces lo que se hizo fue justo ese efecto bola de nieve en el que alguien contestaba y decía yo estoy interesado, puedo traer a más compañeros o puedo buscar a alguien más. Entonces así se fueron conformando estos focus groups, ¿no? Durante los focus groups, bueno, había dos investigadoras, una que llevaba el cuestionario y la otra como en la parte más de observación. Luego, posteriormente, pues se realizaron las transcripciones y después de hacer una revisión de las transcripciones, bueno, insertamos estas transcripciones en lo que es el software de Atlas TI y ahí fuimos como generando categorías para que viéramos cuáles eran las que se repetían un poco más, ¿no? Este, en cuanto a temas, por ejemplo, si se veía que mencionaban mucho, es muy estereotipado o es como, o depende de su orientación sexual o solo hay mucha representación de personajes gays o hay mucha representación de personajes lésbicos o es hipersexualizado. Entonces se fueron categorizando con base en esos temas y así fue como llegamos un poco a la parte de los resultados principales en las que, bueno, los chicos mencionaban que las representaciones siguen siendo muy estereotipadas y no hay mucha variedad. Siguen dependiendo los personajes, se construyen a partir de su orientación sexual o su identidad de género y eso es lo que destaca más en el contenido audiovisual, tampoco es que pasen a ser, todavía no hay personajes tan protagónicos en las series ni que vayan más allá de la complejidad de su propia orientación sexual o de su identidad de género. Y justo cuando les preguntábamos qué considerarían sobre una representación adecuada de un personaje LGBT, bueno, ellos decían que, pues, si hubieran representaciones más realistas o si yo más apegada a lo que ellos viven, pues entonces eso les ayudaría como con muchas dudas que tienen al respecto de la identidad de género, de la orientación sexual. Y bueno, también, como digo, o sea, una de las grandes limitantes en esta realización de esta investigación es que, pues, realmente, o sea, estos chicos ya tenían un interés previo en hablar sobre este tipo de representaciones o ya se identificaban, la gran mayoría se identificaron con el colectivo LGBTQ+, entonces tampoco tuvimos un punto de vista cis-heterosexual, por decirlo así, o sea, o cómo es que están influyendo este tipo de representaciones en públicos que son mayoritarios, como el cis-heterosexual, ¿no? Y bueno, algunas de las limitaciones y futuras líneas que se pueden dar a partir de este artículo, primero que nada, las limitaciones es que, pues, fueron adolescentes de clase media de zonas urbanas y que, de cierta manera, tenían interés en el tema o se sentían identificados con el colectivo LGBTQ+, y esto, pues, también sirve para considerar estas variables en futuras líneas en las que se pueden considerar diferentes contextos culturales, también considerar las variables demográficas y de edad y considerar también una muestra cis-heterosexual. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias.